Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado con lo que pasa a última hora. Rusia vuelve a estallar Cube y advierte con más arremetidas si Ucrania recibe misiles de largo alcance. Todo ese alboroto en torno al suministro de armas adicionales a Ucrania persigue un solo objetivo, prolongar al máximo el conflicto armado, aseguró el presidente ruso Vladimir Putin. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. De antemano, muchas gracias. Rusia volvió a estallar a Cube y sus alrededores en el primer arremetida sobre la capital ucraniana en más de un mes, coincidiendo con la advertencia del presidente ruso Vladimir Putin de que golpeara nuevos objetivos si los países occidentales entregan proyectiles de largo alcance a Ucrania. La declaración de Putin se produce después de que Estados Unidos anunciara la semana pasada que proporcionara a Ucrania a sus lanzaproyectiles múltiples Himers, que según expertos militares es levemente superior al de los sistemas análogos rusos, lo que permitiría a Ucrania arremeter la artillería enemiga sin poder ser atacada por esta. Cube no era objeto de arremetidas desde el 28 de abril cuando el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se encontraba en la capital para reunirse con el presidente ucraniano Zelensky. En torno a las seis de la mañana locales, las Fuerzas Armadas de Rusia lanzaron cinco proyectiles de crucero desde el mar Caspio en dirección a Cube, según el Estado Mayor General Ucraniano. Uno de los misiles lanzados desde estallidos estratégicos Tupelov fue interceptado sobre el distrito de Obuhov y el resto impactó en infraestructuras en el norte de la capital. Advertencias de Putin. Las arremetidas coinciden con la advertencia lanzada a Cube de Occidente por el presidente Putin en una entrevista con la televisión pública rusa. El jefe del Kremlin afirmó que las Fuerzas Armadas rusas arremeterán objetivos que hasta ahora se habían librado si Occidente suministra a Ucrania proyectiles de largo alcance. Si llegan a suministrarlos, sacaremos las conclusiones apropiadas y usaremos nuestras armas que no nos faltan para arremeter a aquellos objetivos que hasta ahora no hemos golpeado. Señaló Putin. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olviden dejar un comentario y un me gusta. Muchísimas gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. La OTAN saca múscula ante Rusia en el mar Báltico. 14 países miembros de la Alianza Atlántica y los dos últimos candidatos, Finlandia y Suecia, participarán desde este sábado en las llamadas maniobras militares Baltops. Unas maniobras anuales que en esta ocasión serán de mayor envergadura y tendrán una connotación especial al celebrarse en una zona próxima a Rusia mientras continúa la guerra en Ucrania. El vicealmirante Eugene Black, comandante de la Sexta Flota de Estados Unidos, explica que este año las maniobras serán un 30% mayores y contarán con 45 barcos, 76 aviones y la presencia de 16 países. Suecia, anfitrión de las maniobras y Finlandia esperan una respuesta de la OTAN a su solicitud de adhesión. Pero por el momento Turquía mantiene su veto, acusando ambos de dar cobijo a miembros del PKK kurdo. En este momento, las organizaciones terroristas se pasean libremente por Suecia y Finlandia, llevando los carteles del jefe de la organización terrorista y haciendo esto bajo protección de la policía sueca y finlandesa, acusa el presidente turco Recep Tayyip Erdogan. La OTAN también muestra su fuerza en Rumanía, donde ha aumentado su presencia desde que comenzó la guerra en Ucrania. Aquí también está realizando maniobras con la participación de 1.800 soldados de ocho países aliados. Bueno, mi primera pregunta es más o menos clara respecto a los últimos acontecimientos que han ocurrido. Los rusos hoy día concentran su ofensiva en el Donbass, digamos porque la invasión a escala global del país no resultó. Entonces, a pesar de que, digamos, Putin todavía controla buena parte de Mariupol, ¿cómo se podría leer el hecho de que el ejército ucraniano ha retomado de forma tan exitosa la ciudad de Kharkiv e incluso ha logrado replegar a los rusos hasta su propia frontera? ¿Cómo se lee esto? ¿Cuán importante es esto en el contexto en que estamos? Claro que tiene una importancia capital en el desarrollo de la operación y del plan de operaciones y de ataques que tiene Rusia, como el plan de defensa que tiene Ucrania. Pero no se puede cantar victoria porque en muchas guerras ha ocurrido, eso del repliegue y la retoma de la guerra de Corea. Fue muy común los desalojos, las ocupaciones transitorias y luego desalojos de la contraparte. Habría que esperar cómo evoluciona porque lo que sí es cierto es que la semana anterior Rusia tuvo una pérdida muy fuerte en esa región, que es lo que seguramente obligó al retroceso de las tropas de Kharkiv, que fue un fallido cruce de ríos en el cual, según el Instituto Estratégico de Washington de la Guerra, afirma que pudo haber perdido hasta 580 hombres y más o menos el 10% de todos los medios de paso, de artillería y de unidades de maniobra, pero ni Rusia lo ha reconocido ni Ucrania lo ha confirmado. Entonces podría hacer eso. Y respecto a lo que usted me pregunta de cómo podría evolucionar la situación en el Donbass, es muy difícil porque allí la situación es más o menos de guerra civil apoyada desde afuera. Entonces mientras haya líneas de comunicación que permitan el apoyo a los prorrusos y estén transitando por ahí los chechenos, los iraníes, los iraquíes, españoles y otros que están apoyando a Rusia, se prolongue la guerra civil que es impredecible y con la capacidad que tiene de Rusia de bombardear con aviones y con la artillería, pues los daños siguen siendo graves y podría ocurrir que entonces el Donbass pasaría a ser el nuevo territorio o el nuevo escenario de esas imágenes aterradoras como las que ustedes estaban presentando ahora al final del primer bloque. Sí, ahora Ucrania ha pasado de la defensa a la contraofensiva. ¿Tienen los ucranianos realmente armas, logística y contingentes suficientes para enfrentar, digamos, lo que viene de esta guerra concentrada en el Donbass? Pues los ucranianos lo que más tienen es algo que se llama en los elementos intangibles que es la moral y el deseo de combatir a su adversario en nombre de la patria. Es un ejército que está fatigado. Lleva tres meses seguidos sin parar un solo día de combates más un largo invierno de tensiones esperando cuando comenzaba esto. Entonces por ese lado los pueden afectar. No tienen la fuerza suficiente a pesar de la ley marcial y la ley de movilización que dio el señor Zelensky se han robustecido sí las unidades pero no tienen la suficiente experiencia. Sin embargo los ha mantenido el patriotismo y esa fue que tienen en defender a Ucrania. Pero también tiene esa debilidad y han perdido bastantes tropas porque ahí en Mariupol la pérdida fue grande. Lo mismo en la defensa de Kiev y en otros golpes que les han dado. O sea, aquí ha habido parejo y parejo, pero naturalmente ha sido más visible lo de los rusos sobre todo por la pérdida de tanques. Exactamente. Ahora, la destrucción de puentes parece ser una estrategia que le ha funcionado bastante a los ucranianos para aniquilar a batallones, para dejarlos aislados como estrategia. Esto en general es algo nuevo, también lo están utilizando los rusos. ¿Nos podría dar más luces al respecto, por favor? Mire José Manuel, eso se llaman operaciones de negación y los encargados de hacer esa operación son los ingenieros militares de los ejércitos. Y se utilizan en dos sentidos, cuando una unidad está en repliegue, como en el caso ruso, que va replegando y para retardarle el avance al adversario y no permitirle el acceso a terreno crítico o a recursos, o para canalizarlo hacia un sector donde lo quiere esperar para atacarlo. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.